Apuesten por el buen teatro, por la cultura, por el humor también, por supuesto, sí. El humor, el humor, apuesten al humor. Y el amor también, hay que apostar al amor. Y el amor, y el amor, y el amor. Pero ¿sabe qué me parece a mí? Y que lo he visto, que tú lo has publicado, Peter, que no hay nada más peligroso que un hombre enamorado. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? No, 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 lo que pasa es que yo digo que una persona enamorada es muy peligrosa porque uno enamorado hace cualquier cosa, ¿verdad? Los accidentes de tránsito se han producido por culpa del enamoramiento. ¿Qué? Sí, la muchacha llama y dice, mis papás se fueron y me quedo sola en la casa media hora. Alcanza a llegar y ese man se mata en esa moto, pero ese man llega, ¿verdad? Sí, uno llega. Incluso gente que enamorada, enamorada hace locuras, hacen aseo en la casa que no es de ellos. Para ayudarle, no, es que la niña no me sale hasta que la casa no quede limpia. Y uno con tal de que la dejen salir, venga, yo ayudo. Y uno así hace aseo en la casa, ordena las cosas que no son. Uno enamorado, es lo que sea. La mamá, uno lleva a la mamá de uno, digamos, a la casa de la novia y uno tengo colaborador y le llamo a la mamá de uno y le dice, ay, ¿usted de cuándo prende carbón? Que yo no lo había visto tan acometido. Usted que no te va a la ir lavando, oiga, mija, ¿cuándo va a la casa? Porque usted lave los platos allá, que nunca lava un pocillo y mírelo aquí, es que ayudando a lavar. Hay gente que por amor ha cometido locuras terribles, incluso se han casado. O sea, una gente que de verdad ya ha dicho cosas inhumanas, inhumanas, inhumanas como esa, ¿verdad? Claro. Y además, si ustedes se vean, el amor es maravilloso. Sí. Las películas más taquilleras están basadas en una historia de amor. Todas, Avatar, por ejemplo. Avatar, ¿vieron Avatar? Sí. El man este que aún así con su limitación física se metió en una cápsula y el man lo volvieron, el Avatar que se enamoró de la pitufina, de la pitufina de cuatro metros, del azul, del azul, del azul. Sí, la pitufina esa. Y él vio su vida por el amor a ella y al planeta y a la naturaleza, que si viera un Avatar muy linda. Titanic, por ejemplo. Titanic. Titanic, que la sacaron en 3D y tocó volverla a ver. La madre quiere ver Titanic, pero hermano, si no la hemos visto 19 domingos seguidos que la pasan por televisión y ya la hemos visto y tocó volver a verla y ella la quieren ver en 3D. Así ya se sepa en la película. Y ella van y alistan el pañuelo para el momento de la película que todos están esperando, todos están esperando el momento que es el hundimiento, que el hundimiento que es en un carro. Es en un carro. No, 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 pero espere, pero espere, espere. No, 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 espere. Digo que es en un carro porque en ese momento en que ellos están en el carro que se acuerdan de la escena de la película. Es cuando aparece una mano que se pega al vidrio así y baja la mano y tal. Y en ese momento a ellos les avisan que el barco se empezó a hundir. Por eso digo que ahí empieza el hundimiento. Porque en el barco es cuando se arma el revolote, que estos dónde están, que estamos buscando a Rose y tal. Y que llega el malo de la película, visto el malo, que el malo es así todo simpático, un galán. Y todo malo le mete, así que mira a Jack, que el man mira a Jack así como morboso. El man, porque uno dice, a ese man se le estaba metiendo al barco al agua hace rato, al barco del mundo. Porque uno dice, a ese man, y le hace la maldad a Jack. Pero ella, por amor, deja a su familia. ¿Y con quién se queda? Con Jack. Que viene ese momento terrible de la película donde todos lloramos, que es cuando ella está en una tablita, así muerta del frío. Que hace la pregunta más ridícula de la película, que dice, Jack, Jack, porque ya no, Jack, tiene frío. ¿Y Jack ahí? Sí, ahí. Colgado. No, me puse en modo vibrador. Mira, te pusieron las imágenes de la película. Eso, claro, que tiene frío. Es el momento vibrador. Y ahí, y en ese pedazo de la película es donde yo me doy cuenta que Rose nunca amó a Jack. ¿Por qué? Porque se dio mañas para meterse con él en ese carrito chiquitico. ¿Y por qué no fue capaz de darse mañas para que él cupiera en la tabla con ella y lo dejó en el agua? O sea, en el carro sí cupo. O sea, no, venga para acá en el carro, hágale. Pero en esa tablita chiquitica, ¿por qué no se subió Jack? Ya ahí cabían dos, seguro. No lo hubieran congelado. No lo hubiera congelado también. Ese pedazo de la película también. Yo no lo he entendido. Otra película, otra película que me pareció trágica, que me tocó a mí ir a ver esas 50 sombras de Grey, hermano, ¿para qué? ¿Vale a ti? A mí me tocó acompañar a mi mujer a ver eso. Era el único hombre en el cine. Qué cosa tan ordinaria, hermano, ¿verdad? ¿Por qué trágica? Todas las mujeres en el cine. Y ese día el único hombre, y yo sin saber de qué me iba a encontrar, ¿vieron las 50 sombras de Grey? Cuando llega y aparece, no, aparece usted, ¿verdad? Cuando aparece ese tipo allá con edificio propio, con helicóptero, que la llevó a dar una vuelta y todo. Yo dije, no, yo me dejo a hacer la vuelta de semana a mí que me importa. No, pero era la película de amor porque era un tipo, que era un tipo, que el tipo, bueno, el tipo tenía su sex appeal y todo, pero el tipo tenía su fetiche y su vaina y su vuelta, entonces a la mujer le gustaba también eso. Entonces yo pienso, si me queda tiempo todavía, voy pensando que el amor es maravilloso, pero a mí me gusta decirle a la gente que uno tiene que tener amor propio, porque la gente quiere que todo el mundo lo quiera, pero ellos no se quieren. Ah, es que yo sea feo, 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 es que a mí nadie me quiere, es que yo vivo sola, es que no sé qué. Y hay que tener amor propio. Uno antes de que lo quieran, uno tiene que quererse uno mismo, uno tiene que enamorarse uno mismo. Por lo menos, uno, 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 sí, físicamente no es, uno no importa, uno enamórese de uno. Por lo menos yo me amo y a mí no me da pena decirlo, yo me amo. Y me amo, hay, hay, hay días, hay noches que me he amado hasta tres veces. No, pero espere, 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 por favor, espere, o sea, yo digo, me he amado, porque yo en la noche antes de acostarme, yo, yo, yo me baño, yo me digo, qué hiciste hoy, cómo te fue hoy, ahí es una forma de amarse, de reflexionar, de decir, qué estás haciendo hoy. Yo me amo cuando me acuesto temprano, cuando no me trasnocho, cuando dejo que las cosas, las buenas energías, yo me, si me despierto ahora, yo vuelvo y me amo otra vez. Cuando digo, no, usted necesita dormir, por favor, duérmase, por la mañana me amo otra vez también, cuando me baño, cuando me preocupo por cómo estoy, cómo me siento, y por llenarme de buena energía, que es lo que le falta a la gente, amor propio. Y si empiezo por amarme a mí mismo, ¿puedo amar a mí? Claro, exactamente. Ahora ahí salieron los créditos, Peter, ya nos vamos. No, ya, se nos acabó el tiempo. Te he cogido la rosita para tu señora, porque sí que tienes una conexión. No, de verdad, tenía un detallito para ti. Está perfecto, está espectacular, está espectacular, maravilloso. Muchas gracias a ustedes, como siempre, muy amables. No, a ti, Peter, siempre es un placer. Te queremos el género, siempre. Yair, también, muchas gracias a ti, por la buena música. Nuestro hombre, Manizales. Chao, chicos, un abrazo grande. Me quedó el tema de la puerta marcadísima. Me quedó la puerta pintada acá. Bravísimo para Peter Martínez. Bravísimo, regresamos el sábado que viene en 7 y media, con más y mejor prometido. Chao, chau. Chao, bendiciones. Chao, Petercito, muchas gracias. Se quedó ahí. No te quedó.